El reportaje, realizado en las instalaciones de Tecnalia, incide en la necesidad que tiene España de cambiar su modelo productivo hacia uno de mayor valor añadido y más competitivo. El programa se ha desplazado también a universidades como la Carlos III, centros de investigación como BTI o CSIT y empresas como Elegnor, para dar a conocer casos de éxito que favorezcan este cambio. El jurado ha destacado el objetivo cumplido de acercar a toda la sociedad la importancia de la I+, D+, I para el cambio de modelo productivo, a la vez que el formato móvil que consigue hacerlo de manera amena, precisa y cercana, a la vez que novedosa. ¡Gracias!